Marta Argerich Marta Argerich es un producto del peronismo Sin peronismo no había Marta Argerich O al menos el peronismo en la figura de Perón Ayudó mucho a Marta Argerich La madre pide una entrevista con Perón Y va con Martita, chiquitita Martita quería estudiar en Viena con Friedrich Gulda Friedrich Gulda era un gran pianista Gran pianista O sea que ella sabía muy bien ya con quién estudiar Entonces viene Perón Y le dice hola ñatita Y ella dice nunca me habían dicho ñatita O sea Perón ya se la ganó así Más vivo pícaro Y la madre le dice bueno la nena está dispuesta A recibir por supuesto el apoyo que usted pueda darle Pero también hacer algo por usted Puede dar un concierto en la UES No señor, dice Perón la nena está para cosas más importantes A esta edad Martita había Digo Martita porque es chiquitita acá Digamos tiene 10 años Había ya tocado el concierto de Schumann en el Colón Y bueno Perón sabía eso Entonces le dice ¿Y vos dónde querés ir? Y a nosotros interviene la madre Nos gustaría Estados Unidos Parece que Marta le da una patada a la madre Y Perón se da cuenta y le hace así ¿Y vos dónde querés ir? Ñatita A Viena a estudiar con Freddy Goulda Le dice ella muy segura Absolutamente segura A Viena la manda Perón Fue muy generoso Y ella lo reconoce Es muy importante Que se recupere a Marta Argerich Por decirlo claro Es la más grande de todas las figuras musicales Que dio este país Que dio este país